En la colonia Bonanza, la alcaldía de Ituxepéque realiza las obras de reconstrucción de la cancha, pero eso según los habitantes les está generando infinidad de problemas. En primer lugar, este volcán de tierra hace que todos los días en el interior de sus casas entre mucho polvo, enfermando a los más pequeños de la zona. Asimismo, la tierra tapa el paso de las aguas hervidas que salen de las viviendas, generando este charco de agua sucia. El mal olor en el sector es insoportable y los zancudos ya no se digan. Piden una solución urgente a este inconveniente que está afectando la salud de los habitantes de la colonia Bonanza en Ayutuxepéque. Para Frente de la Comunidad, Andrea Navas.